El encuentro del pasado domingo entre el Calamocha y el Calatayuz en casa de estos últimos se zanjó con un empate a uno. Los goles llegaron en la primera parte del partido. Los bilbilitanos batieron a la cabrera en el minuto 29, pero la reacción de los rojillos no se hizo esperar y tras el saque de centro, Osorio marcó el gol del empate. Aunque los equipos lo intentaron con Ahínco, el luminoso ya no se movió, así que el encuentro en Calatayuz se saldó con el reparto de puntos. Los resultados que deja la tercera jornada en la Liga del Grupo 2 de la División Regional Preferente Aragonesa son Epilá 3, Cuarte 2, San Juan 2, Teruel 1, Mores 2, Alcindén 0, Escalerillas 1, Andorra 3, Mequinenza 4, Utrillas 0, Fuentes 3, Morata 1, San José 2, Actur Pablo Iglesias 4, Cella 4, Alcañiz 1 y Calatayuz 1, Calamocha 1. Con estos resultados la tabla queda así. El Cella sigue líder con 9 puntos tras haber ganado todos los partidos hasta ahora. Le siguen el Andorra y el San Juan con 7 puntos cada uno. Del cuarto al séptimo puesto, con 6 puntos, se colocan por orden el Mequinenza, el Mores, el Epila y el Teruel. El Fuentes es octavo con 5 puntos, los mismos que acumula el Calamocha, que es noveno. En décima posición está el Actur Pablo Iglesias con 4 puntos, los mismos que tiene el San José, que va a un puesto por detrás. Le siguen el Calatayuz y el Utrillas con 2 puntos, el Cuarte, el Escalerillas, el Alcañiz y el Alcindén con 1, y el último, el Morata, que aún no ha conseguido sumar. La semana que viene, derbi en el Jumaya. El Calamocha se medirá al líder, el Cella.